¡Hola amigos de YouTube! Yo soy Sven y el día de hoy estamos en un nuevo vídeo de Hypixel Skyblood. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer el evento de Halloween que está ahorita actualmente en el lobby, bueno en el hub, y bueno les voy a enseñar a conseguir los ítems, así que vamos por allá. Yo ya conseguí algunos, hay otros que no se pueden desbloquear todavía, pero si puedo ahorita van a estar viendo algunas fotos de cómo conseguir los otros, de los otros días. Bueno lo primero que tienen que hacer es venir al hub, este que está aquí, vienen por acá y aquí está el npc, aquí les va a pedir algunos requisitos para los ítems. La primera vez que ustedes le hablen les va a decir unos diálogos, le pueden poner icon help, creo es una opción que les ponen y ya les despliega la interfaz con los ítems. Y bueno, el primero es el Frozen Spider, el Frozen Spider se puede conseguir con una Ice Road, la encuentro aquí en el nero, esta, con esta caña que requiere Fishing Skin nivel 3 y con las Baits de Spooky, que necesitarían estas, este tipo de cebo. Este cebo lo pueden comprar acá en el bazar, si ya lo tienen desbloqueado, y con eso pescan en el Spider Zen. Bueno, acá les enseño bien el bazar. A ver, Wood and Fishes, Baits. Tienen todos los Baits que hay, compran de este, del que dice Spooky. Con ese pescan junto con la Ice Road que les enseñé, en el Spider Zen que es esta, este portal que está acá, cerca del cementerio, por donde está la taberna, por acá. Vamos aquí, a ver si no explota mi PC. Y ahí estamos. Bueno, acá tienen que irse a esta zona, esta de acá. No sé si se puede en otras, pero yo normalmente veo que la gente pesca aquí. Miren, si se fijan aquí, esta persona trae Ice Road. Bueno, tienen que pescar con las Spooky y con la Ice Road, aquí. Y ya que pesquen, les van a soltar las Frozen Spiders. Y bueno, a continuación ahorita les enseño los otros ítems. Una vez que tengan los ítems, se los dan a este NPC y les va a dar la Great Spooky Staff. Le dan las 10 Frozen Spiders y bueno, ya les da la, la, esta Staff. Bueno, una vez que tengan eso, se preguntarán cómo conseguir el casco. Van a necesitar un Wet Pumpkin. Esa calabaza mojada, que creo que es la traducción, la van a conseguir acá en la Builder's Shop. Acá vienen ustedes, le dan aquí en Variety y compran de estas. Como nada más necesitan una, pues con eso la arman. Entonces, pues ya. Acá se pueden venir al pozo este que está acá y se ponen la calabaza en la cabeza y proceden a meterse al pozo o a cualquier fuente de agua con la calabaza puesta. Y como pueden ver, ahí ya tengo la Wet Pumpkin. Con esa Wet Pumpkin ustedes ya pueden canjear el casco. Así de fácil. Bueno, una vez que ya ustedes le entreguen las Wet Pumpkins a este NPC, les va a dar el ítem que ustedes necesitan. Y para la pechera van a necesitar 5 Decay Bats. Para los Decay Bats nosotros vamos a necesitar murciélagos. Y de ustedes ya les voy a conseguir murciélagos. Bueno, para conseguir murciélagos tienen que ir a la colección de Foraging, que es esta acá, en su menú de Skyblock. En el apartado de Dark Oak Wood van a necesitar el Recipe desbloqueado de la Roofed Forest Island. Con este ítem van a poder spawnear, que se craftea de esta forma, y necesita de colección al 6 de Madera Oscura. Van a poder craftear ese ítem. Cuando lo tengan en la mano, denle clic derecho en una zona que ustedes sepan que tienen libre. Por ejemplo, yo en esta zona lo hice, porque les va a spawnear toda una isla. Esta isla lo que nos va a servir va a ser para que spawneen murciélagos como ese que está ahí. Ahora, ustedes van a necesitar la isla y de preferencia que sea de noche. Si ustedes consiguen un Daytime Saber, o no sé cómo se llama esta cosa, Daytime Saber o algo así, es este ítem de aquí. Ahora les digo cómo se llama bien, ¿o ven? Aquí está, Night Saber. Con este ítem pueden poner su isla a la hora que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, aquí la tengo en Midnight, así pues los murciélagos pueden spawnear mejor. Bueno, ustedes pueden rodear este orbe que quedó aquí volando, que pertenece a esta isla, pero aquí se atravesó ola. Pueden poner una estructura para que no se les vayan los murciélagos tan lejos como a mí. Y lo que van a necesitar va a ser un Witherbow, que se compra ahí con el NPC que vende flechas en el hook, que ahorita les voy a enseñar. Van a necesitar también un Arrow Swapper, que también se compra con ese NPC, y van a necesitar Icy Arrows, que son estas de aquí. Una vez que tengan todo eso, van a matar al murciélago, si es que lo logro algún día. Creo que acá tenía uno más fácil, que estaba ahí posando. A ver, déjenme ver que sí tenga seleccionada la flecha. Lo que hace esta cosa es que cambian las flechas. Por ejemplo, ustedes vieron que yo tengo de varios tipos, Flint, Gold y Icy. Tienen que seleccionar la Icy y ponerse el Wither y matar al murciélago. Como pueden ver, ahí ya me soltó el Decade Bat. Eso es lo que ustedes necesitan, este ítem. Necesitan cinco. Y con eso, pues ya consiguen el ítem que quieren. Que no me toco cuál era. Creo que era la pechera. Y bueno, les voy a enseñar quién vende estos ítems que requieren. Miren, los ítems que requieren se consiguen, no me acuerdo si, aquí. Con el Weapon Smith, que ya vieron que es todo derecho del hook. Y ahí lo compran. Y acá venden las Icy Arrows, por aquí. Pero necesitan completar la prueba esta de arquería al nivel 2. Tienen que venirse con un arco y pasarse la prueba y ya les van a vender Icy Arrows. No sé si estas las vendan aparte en el Bazar o H, creo que no. Entonces, pues van a tener que pasarse esa prueba. Y aparte le compran también el este selector de flechas, el Arrow Swapper. Y ya, una vez que tengan todo eso, pues ya hacen lo que les dije. De esa forma, pues estarían consiguiendo la pechera, creo. Si no estoy mal. ¿Sí? Y bueno, para el Poisoned Candy, ese está bastante complicado y les voy a poner fotos de cómo conseguirlo. Complicado y caro, básicamente. Porque van a necesitar comprar Poisoned Potatoes encantadas, que se compran aquí en el H. O si ustedes tienen cultivos o algo, no sé, pues mucho mejor. Pero yo que no tenía, pues me tocó buscarme la vida. Y como pueden ver, en Bin no venden nada. Tienen que irse a la sección de Auction. Como pueden ver, aquí hay gente vendiendo. Le ponemos en Ending Zone, las que se acaban más pronto. Como pueden ver, hay gente aquí vendiendo, pero a precios bastante carillos, la verdad. Y bueno, el tema es que, como esto es un Auction, van a tener que estar peleando por precios, por esos ítems con la gente. Ese es el tema. Y van a necesitar 20 de estas. ¿Ok? Una vez que tengan esos 20, van a necesitar también unos 5 dulces de zanahoria. Cada dulce se craftea con 9 stacks de zanahoria. O sea que van a necesitar como 45 stacks de zanahorias, más o menos, para craftear esos dulces. Y aparte van a necesitar comprar 20 de estos Tutti Frutti's Flavoured Poison. ¿Ok? 20 Tutti Frutti's. Y con esos, que son unas bebidas que venden aquí, cerca del jardín este de las hadas, no me acuerdo cómo se llama. Y que está al lado de la Dark Ocean. Aquí los venden. Bueno, ya que tengan todo eso, ya van a poder craftear el... Poison Candy, o no sé qué, cómo se llama. Poison... Aquí está. Este. Como pueden ver, necesitan 4 de estos para uno solo. 4 Tutti Frutti's, 4 patatas de estas, y de estos candies que requieren la colección al nivel 2, que se hacen con 9 stacks. ¿Ok? Entonces, si requieren 5, pues ya saben, son 45 stacks. Y bueno, necesitan 5 de esos candies para desbloquear la otra parte de la armadura. Que pues es bastante carillo, la verdad. Pero bueno, por eso vale tanto también el pantalón. Como pueden ver, pues aquí está. 5 Poisoned Candies, ahí dice. Necesitan 5 de esos. Bueno, gente, para craftear las botas van a necesitar Sweet Flesh. La Sweet Flesh se consigue con una Sweet Axe. ¿Ok? La Sweet Axe la pueden conseguir gratuitamente en esta zona donde está el leñador. Acá ustedes hacen las misiones, que en este caso le dan clic derecho, les va a pedir que quiten 10, luego le dan clic derecho otra vez, les va a pedir que quiten 64, y luego les da el hacha. Ok. Ya que tengan el hacha, tienen que ir al cementerio y matar zombies. Como pueden ver, ahí ya me está dropeando la Sweet Flesh, que es esta de aquí. Entonces, de esta necesitan 12. Y con eso ya pueden craftear la otra parte que necesitan del evento de Halloween. Mi gente, hay saludos a Forius, que dice que aparece en el video. Y bueno, aquí está para el Spook Belt. Bueno, para conseguirlo van a necesitar dos Rose Flesh. Para eso, ustedes van a necesitar la espada Rose Sword. ¿Ok? Esta espada se las da este NPC que está acá. Nada más le hablan, les va a contar su vida y les va a dar la espada. Con esta espada, ustedes tienen que comprar un Slayer de nivel 1. En este caso, yo ya la compré. Pero, acá abajo de la taberna, pueden venir con Maddox y le compran la Slayer. Mira, cancelo, da igual. Voy a explicarles cómo se compra. Aquí le dan Revenant, Revenant 1, confirman y listo. Ya tienen la Slayer. La Slayer es una misión en la que ustedes tienen que matar zombies. ¿Ok? Bueno, ustedes tienen que matar zombies con esta Rose Sword. Y bueno, ya que ustedes maten, que aquí están ganando todos los zombies, tienen que matar 15 zombies. Es una misión de matar zombies, básicamente. Bueno, como pueden ver, aquí ya maté 15 zombies. No es necesario que los maten con la Rose Sword. El que sí van a necesitar matar con la Rose Sword es el boss, que le sale cuando ya completan los 15 zombies que les piden. Ahora, cuando le salga el boss, no lo maten de una. Tienen que esperar a que el contador que tiene arriba ese boss, llegue a un segundo. Que a ver si no me lo matan ahí. Vale. Esperamos a que llegue a un segundo. Vale. Ahí pidiéndole, por favor, porque no sé, lo vi rarito y dije, lo voy a matar. Bueno, esperamos a que llegue a un segundo. Que como pueden ver, ahí está en dos minutos. Ustedes le corren. O lo que pueden hacer más fácil, se pueden subir a un árbol. Suben a un árbol y expectean al boss a ver en cuánto tiempo va. Si es que lo encuentro. Aquí. Lleva dos minutos. ¿Ok? Entonces yo voy a pausar aquí, obviamente. Pasamos. Y bueno, gente, con la magia de la edición le faltan 16 segundos, más o menos. Ok. Ya vamos a bajar. Vamos a esperar a que llegue a un segundo. Y tiene que ser en el segundo exacto. Si le dan más, no se puede. Y bueno, acá me lo están intentando robar, creo. Dos, uno y... Ahí está. Ahí lo dropeo. Ahí está. Rouge Flesh. Bueno, ya que lo tienen a un segundo, como pueden ver, ahí está. Rouge Flesh y listo. Ya con eso tienen el primer Rouge Flesh. Tiene que ser con la espada esta que les dije, porque si no, no funciona. Y tiene que ser faltando un segundo. Está complicada la cosa, porque tienen que estar esperando ahí, que no se los roben, etc. No sé si se los roban, les darán el ítem, ¿no? No tengo idea, la verdad. Pero es que se los pueden matar antes del tiempo que es y bueno, rip. Entonces, necesitan dos de esos. Y bueno, ya con eso, ya consiguen el otro ítem. Bueno, mi gente, para el Great Spook Cloak van a necesitar un Precious. Estos dirán, bueno, ¿y cómo se consigue esa cosa? Bueno, para ello van a necesitar un ticket de estos, de los Jacob. Estos se consiguen cuando son los Jacob Contest, que son eventos que ocurren... Pues cada ratito, la verdad, ocurren casi seguido. Miren, aquí sale el contador. En seis minutos empieza otro. Entonces, cuando toque un contest, ustedes pónganse a farmear cultivos. Y en algún momento les van a dar estos tickets. Ya con esos tickets, ustedes vienen acá con esta NPC que se llama Anita. Miren, les enseño si quieren a reclamar los tickets, para el que no sepa cómo se reclaman. Aquí le dan en Claim Your Rewards. Y ya aquí ya reclaman. Por ejemplo, aquí ya reclaman sus recompensas. Que ahí ya tengo, de hecho, una sin reclamar aquí. Y ahí está. Como pueden ver, ahí ya me dieron un ticket. A medir un 15 tickets. Bien. Pues, con eso, ustedes ya pueden venir aquí y compran una Infinity Dirt. ¿Ok? Con la Infinity Dirt. ¿Vale? Tienen que ir a la zona de las Dwarven Mines. Estos eventos requieren mucho de tener desbloqueadas muchas cosas, la verdad. Por ejemplo, las Dwarven Mines las tienen que desbloquear. El 12 de Mining y dándole 5, creo que 10 horas encantados de cada uno de tres tipos diferentes a un NPC. Y así desbloquean la zona de las Dwarven. Bueno, como pueden ver aquí, yo ya estoy en las Dwarven. Me vine por aquí. Tiki, tiki, tiki. Y nos vamos por acá, ¿vale? Voy a ir siguiendo y nos vemos por esta parte. ¿Ok? Por acá hay unas vías. Está este puente que lleva hacia los Glassites. Ahí los chunks me están cargando, les cuesta un poquito porque lo tengo a 5 chunks por el A. Pero bueno. El tema es que vienen aquí por las vías. ¿Ok? Para que se ubiquen. Miren, aquí están Clipside Veins. Clipside Veins. Puente. Aquí están los Glassites. Giramos a la izquierda. Y ahí están las vías. Tienen que venir con algo que les permita teletransportarse. Giramos a la izquierda. Y como pueden ver, aquí hay una entrada con unos monstruos como de tierra. Y ustedes le tienen que dar una Infinity Dirt Wand a este muñequito que está aquí. Se la dan y como pueden ver, les da el Precious. Con este ya pueden desbloquear la otra parte que necesitan. Bueno, mi gente, ya que tengan el Precious, se lo dan al NPC. Que aquí pues yo ya lo tengo. Y pues lo reclaman. Luego, para conseguir el Necklace este, van a necesitar un Obscure Ending. Para el Obscure Ending, ustedes van a necesitar una poción de ceguera. Esa poción la tienen que craftear en la mesa de alquimia. Con una Anguar Potion. Que se consigue con una poción. Con botellas de agua. Le meten verrugas y hace Anguar Potion. Ya que le metieron eso. Le colocan un Enchanted Ink Sack. Que lo dropean los Squids. O lo pueden craftear ustedes. Específicamente este. Bueno, este lo meten ahí a la mesa esta de alquimia. Y le meten uno de Redstone Encantado. Ya con eso tienen la poción de ceguera. Con eso se tienen que ir a Lent. ¿Ok? Se tienen que ir a Lent. Y por acá a la izquierda hay un NPC. Que les va a retar a una carrera. Ustedes le dan clic derecho. Pero tienen que estar con la poción de ceguera puesta. Y hacer toda la carrera. Toda la carrera con la poción de ceguera. Yo ahorita ya no lo hago. Porque todavía no está desbloqueado. Faltan como 12 horas para que desbloqueen ese ítem. Pero igual ya se filtró cómo conseguirlo. Entonces ustedes hacen la carrera por acá. Por este lado. Y van a tener ceguera. Ok. Ya la completan aquí. Y listo. Ya hablan al NPC. Y ya les da el Obscure Ending. Y pues así se consigue. Igual si se consigue. O lo cambian. O de otra forma. O algo así. Yo se los pongo en los comentarios. En el comentario fijado. Pero bueno. De momento hasta mañana. Eso es lo que sabemos. Lo que se filtró. Y bueno. Pues así se conseguiría esa parte. Bueno mi gente. Para el GEDO. Vi trial este. La verdad no tengo idea de cómo se consigue. Este si no. No tengo idea. Pero. Cuando sepa. Se los voy a poner en el comentario fijado. Que está aquí abajito del video. Y bueno. Para conseguir la Great Spook Sword. Ahora. ¿Cómo se consigue? Vamos a necesitar Dead Seeds. Ok. ¿Y cómo se consiguen esas cosas? Bueno. Ustedes vienen aquí con el Farm Merchant este. Y compran Enchanted Bone Meal de este. Pueden comprar por ejemplo aquí no sé dónde está. Vengan. Eh. Tienen acá la Builder Shop. Ok. La Builder Shop. Y se van aquí a la sección de plantas. Y compran un Dead Bush. Ok. Ahí ya compré uno. Y bueno. Ahora que lo tengan. Se van a su isla. También hay de estos en la isla esta de Farming. Pero bueno. Esto es una forma más sencilla. Lo colocan. Y le empiezan a dar clic derecho. Con los Bone Meal de estos. Y como pueden ver. Pues yo ahí ya tengo un montón de semillas. Que de hecho no pedía tantas. Pero bueno. Y bueno. Ahí está. Y con eso pues ya consiguen la espada esta de Halloween. ¿Vale? Ahí está. Ya le dan 5 y listo. Con eso lo tienen. Bueno mi gente. Para las Fairy Wings. Ustedes lo que van a requerir. Va a ser ir a Dungeons. A la sala donde están las hadas. O sea. Ustedes van a tener que hacerse una room de Dungeons. Ya que ustedes entren a Dungeons. Y que estén en la sala donde están las hadas. Las Fairies. Tienen que. Quitarles las alas. Y para quitarles las alas. Ustedes van a necesitar. Craftear unas Enchanted Shears. Que son unas tijeras encantadas. Que son estas de aquí. Que se craftean con 2 de hierro encantado. Ponen uno aquí. Otro acá. Y les dan esta. Las Enchanted Shears estas. Con esas tijeras. Tienen que golpear a las hadas. Que están en los cuartos de. De hadas de las Dungeons. Entonces ustedes se meten aquí a una Dungeon. Se hacen una room. De algún floor. No sé. De algún piso. Piso 1 por ejemplo. Le dan aquí. Y pues inician. Pero bueno. Necesitan una party. Entonces le dan aquí a Fine Party. Y buscan alguna rune. Y ya que lleguen a. Ya que desbloqueen el cuarto de las hadas. Que generalmente es un cuarto que tiene un árbol rosa gigante. Y un lago chiquito. Y unas hadas ahí. Pues le pegan con las. Con las estas Shears. Y les dan las Fairy Wings. De hecho les estaré poniendo una foto. Con. Como le pego a las hadas y todo eso. Entonces pues ya ahí la estarán viendo. Supongo. Y bueno. Pues así se consigue ese item. Pues para el siguiente item. Que van a necesitar. Van a necesitar. Dos Free Spiders. Y van a necesitar también. Este talismán. Que ya desbloquearon. Con las. Alas de las hadas. Que cortaron cuando fueron a Dungeons. Entonces esto lo van a tener que tener en el inventario. Más estos dos ítems. Que se necesitan. Para. Como se llama. Para upgradear el talismán. A. Anillo. Ok. Bueno. Para conseguir esos ítems. Ustedes van a necesitar dos herramientas. Una es. Emerald Hammer. Y otra. Es. Si no mal recuerdo. El Golden Hammer. Estarán viendo una imagen. Y bueno. Ya que los tengan. Esos los tienen que fusionar. En las. Gold Mines. Ok. En las Gold Mines. En esta parte. Donde está Rusty. Atrás de este NPC. Hay un Yunque. Aquí. Y aquí lo fusiona. Como está en la foto. Y dirán. Esas herramientas. Como se consiguen. Esas herramientas. Se consiguen. En la zona. De las. Dwarven Mines. Más precisos. En los Crystal Hollows. Que. Necesitan venir con este NPC. Comprar un ticket. Ok. Miren. Por ejemplo. Yo ahí ya tengo el ticket comprado. Vamos. Y ya que vayan a los Crystal Hollows. Acá tienen que preguntar. Las coordenadas. De las. Dwarven Mines. Ok. Ya que pregunten. Las coordenadas. De esas minas. O de esa zona. Por ejemplo. Aquí a ver si alguien me dice. No creo. O pensar. A veces si dicen. Yunman's Cortis. Entonces. Si alguien les contesta. Pueden estar entrando. Y estar preguntando. Pues ya van a esas coordenadas. Con F3. Y. Pues. Van haciendo túneles. Por aquí. Taca. 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 Que usualmente. Están en la zona de Mithril Deposits. Por ahí están las. Estas. Dwarven Mines. Ahí tienen que hablar. Con un. Con un NPC. Que les da. Un detector de metales. Ya que estén. Ahí en las. Dwarven Mines. Que a lo mejor. Les está apareciendo. Otra foto en pantalla. Eh. Que bueno. Tienen que preguntar. Las coordenadas. Ya saben. Y. O encontrarlas. En la zona de Mithril Deposits. Les van a dar. Un. Detector de metales. Al hablar con los NPC. Que están arriba. De las. Dwarven Mines. Unos. Como puentes. Ahí les dan. Este detector de metales. Y con este. En la mano. Les va a decir. Los metros. Eh. Que faltan. Para ustedes. Conseguir un cofre. Entonces. Por ejemplo. Les va a salir. No sé. Diez metros. Y esto. Van. Cinco metros. Tres metros. Ya le dan. Tic derecho. A un cofre. Que les va a aparecer. Mágicamente. Y ese cofre. Puede tener. Nitril Powder. Gemas. Powder de gemas. Entre otras cosas. Entonces. Con esas cosas. Ustedes. De repente. Les puede salir. El. Scaven Jet Golden Hammer. Les puede salir el Emerald. Lo que ustedes van a necesitar. Son los ítems. Que están viendo en pantalla. Y ya que tengan esos dos ítems. Ya se van. A las Golden Mice. Que ya les había enseñado. Que son estas. Y ya acá atrás. Pues ya los fusionan. Como está. Como lo estuvieron viendo. O estarán viendo en la foto. Y así se consigue. Esa herramienta. Que necesitarán. Muy bien. Una vez que tengan ya la herramienta. Fusionada. Ya pues. Y bueno. Vamos a. Spider Zen. Nos vamos por acá. Y bueno. Para el que no sepa el camino. Isla Zombies. Y. La zona de zombies. Pues. El cementerio. Spider Zen. Y por acá. Ya llegamos al Spider Zen. Ok. Por acá subimos. Esta montaña. Y por acá. Vamos. Por acá hay una jaula. Con arañas. Y ustedes nomás. Le dan clic izquierdo. Con. Mienta que fusionaron. Como pueden ver. Ahí ya me está dropeando. Free Spiders. Y este va a ser el ítem. Que van a necesitar. Para upgradear. El talismán. Bien. Pues ya le dan. Las Free Spiders. Con el talismán. En el inventario. Ojo. El que. Vieron con las hadas. De las hadas. De las doños. Ok. Ya con eso los mejora. Luego. Este también. Eh. Se puede upgradear. A artefacto. De anillo a artefacto. Ok. Ya que tengan esto. De las Free Spiders. Bueno. Eh. Van a necesitar. Algunos materiales. Algunos dicen. Que necesitan un stack. De cada cosa. Yo no sé. Yo compré un stack. Y nada más. No sé si requisito. Pide un stack. O. O qué. Pero van a necesitar carne. Cocinada. Eh. Papas fritas. Lequica. Tasty cheese. Canes. Y. Eh. Cebolla. Ok. De esa forma se consigue este que está aquí como secreto. Ok. Y van a decir. ¿Cómo consigo todo eso? Bueno. El Tasty cheese. Lo pueden conseguir en el bazar. En la producción de. Fuels. Aquí lo venden. Aquí está. Tasty cheese. Con. Muy instante. Pueden comprar uno. Y ya. Lo compran. Compran nada más uno. O dos. Si quieren. Y ya con eso. Eh. Después. Necesitamos carne. Que la carne también la pueden comprar. O que pueden ir a la zona de farming. Y matan bajas. Ok. Y. Bueno. Están carne cocina. Ok. Luego los panes. Pues ya saben hacer panes. En tres de trigo. Y bueno. Con el Builders. Eh. Acá en Marietti. Compran. Eh. Cebollas. Y lechugas. Ok. Es como si estuvieran haciendo un sándwich. Yo me imagino que es así por eso. Bueno. Y ya que tengan todo eso. Necesitan las papas fritas. Las papas fritas no las venden en la Buildershop. Esa la necesitan hacer de una forma bastante rara la verdad. Van a necesitar un Minion de patatas. Ok. O de papas. Ok. Aquí ya tengo un Minion preparado. Lo colocamos. Y le colocamos la Hunter Knife. Aquí. Como pueden ver. Ahí le pongo su combustible. Esto no lo requieren. Nada más necesitan el Hunter Knife. Un Minion de estos. Y la espada esta. Y ya con eso consiguen las French Fries. En teoría. Aquí le voy a meter combustible. Para que se le meta turbo. Porque la verdad es que se está tardando Milenios. Y me está. Aquí donde va el cofre. Entonces aquí. Bueno. Ya que tengan la. La. La cosa esta. Les va a salir aquí las French Fries. Y ahí ya va a quitar uno. ¿Ven? Y aquí están las French Fries. Ya con eso. Con todos esos materiales. Ustedes van al NPC. Y ya. Con el talismán. Bueno. El anillo. Que se supone que ya upgradearon. Y ya les dan el. Artefacto. De esa forma. ¿Ok? Eh. Y ustedes se preguntarán. Bueno. ¿Y cómo consigo la espada esa? La espada esa se consigue. En la isla de. Donde hay madera. Acá. La Foraging Island. El parque. ¿Ok? Pues subimos por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Hasta la sección de. De los árboles estos de taiga. Y aquí. Un NPC que les pide hacerse una carrera. En no sé cuánto tiempo. Como tres veces. Hacérsela en menos de un minuto. Y les da el Hunter Knife. La forma de conseguir esa espada. Esa es en la carrera. Yo ya me la hice. Entonces ya no la puedo hacer. No sé si la puedo. Si ustedes tienen una de estas espadas. Que los teleporta. Pues súper rápido. Vienen acá. Vienen acá. Traca. Placa. Y. Vamos de regreso. A ver. Pues yo ahí ya. A ver. Miren. Ahí la acabé en 18 segundos. Gracias a esta espada. ¿No? Pero pues obviamente. Necesitan acabar la carrera. ¿No? Y bueno. Pues. Con eso ya les dan esa espada. Esa espada se la meten al Minion. El Minion. La usa para hacer papas fritas. Y bueno. Con eso ya consiguen el ítem. Es muy rara la forma. La verdad. Pero bueno. Esa es la forma. Y ya con eso consiguen el artefacto. Y. Pues en teoría. Ya les habría dicho. Casi todos los elementos. Para craftear. Creo que solo me faltó. Uno o dos. De explicar. Pero bueno. Si lo sé. Se los pongo en los comentarios. Igual tendrán etiquetas. En cada parte del video. Que yo imagino que va a ser bastante largo. Para que sepan que craftear. En cada parte del video. Bueno. Y pues espero que les haya gustado este video. La verdad es que estuve un poquito ocupado de. De sintetizar todo en uno. Bueno. Va a estar complicado. Pero bueno. Lo voy a intentar. Así que. Espero que les haya gustado. O servido el video. Y bueno. Cuídense mucho muy gente. Y hasta luego. Te invito. Te invito. Chau. 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 Gracias por ver el video.